Tengo 200 personajes de más Vale, gente Me toca a mí Tengo mucho miedo Porque no me veo... Es que después de lo que he visto ya... O sea, no... Tengo mucho miedo A ver... Vamos a mirar Vale Espérate, voy a ponerme un segundo en los ajustes Que he quitado el sonido Dale, que asesino ¿Vox Mode? ¿New? ¿Default? No sé qué coño es eso Está mal Vale What? Bueno, gente A ver Sabéis que soy conocido Por sacarme todo fácil Pero... Yo hoy no me siento con suerte, la verdad No me siento nada con suerte Lo primero que voy a hacer va a ser poner un tuit Y pediros que le deis RT, ¿vale? Empezamos... Ya... Compártete aquí en Discord Con mis multis Estoy compartiendo ya, ¿no? En Discord no ¿No? No, en Discord no Ahora lo hago Tío, a mí me sale que sí No, ya no salgo arriba Joder F Vale F Me voy a poner... Conductor del tren ¡No! ¡Tate quieto! Vale, gente Os dejo por aquí por el chat El tuit Os lo agradecería Predicción, por supuesto Ahora hacemos una predicción Os agradecería que le diéseis Un pequeño RT Estate quieto Estate quieto Estate quieto Eh... Compartir pantalla Blazy ¿Ya se ve? No me dejas gastar dinero Estate quieto A ver... Se ve ya, sí Vale Si la Hoshiman serí por... Por 400 Si me la compro Vale Lo primero El multi gratis ¿Cómo están? Soy nuevo Bienvenido El multi gratis Quiero de aquí A todos los supertipos que no tengo Que son todos menos Luffy Y los quiero en el primer multi ¡Avisado estás! Luego ¿Qué más quería de aquí? Aquí también sale Si la Hoshiman serí Salía Eh... Luffy Zoro Salían varias cositas que no tengo A ver... Que me veían bastante feliz Que lo he estado mirando antes A ver, ¿dónde era? No, expand Charakter Box No Charakter Box Sí, he dicho Charakter Box Dejadme en paz Estoy muy nervioso A ver, voy a revisar un segundo Porque aquí salen bastantes cositas que no tengo Y que me cunden Me cunden bastante Y luego obviamente Pues voy buscando lo que voy buscando, gente Voy buscando lo que voy buscando Obviamente A mí solo me falta Un Legends Hawkins Solo Sigo sirviendo lo del Raid Ya no hace falta que lo descarguéis Pero si lo queréis descargar y probarlo A ver La Arlon Crew La quiero Pudding Lo quiero La quiero, mejor dicho Chopper No sé quién es O sea, no sé cuál es Pero lo quiero El PSI El único Pues lo quiero ¿El PSI? Pero ese no es el de El de Navidad Sí, exacto Sí, el de Navidad Vale Si la Hoshiman seguí La quiero Zeus, Prometheus, Big Mob Los quiero Lufilo Lo quiero Y ya está El resto El resto diría que los tengo Y obviamente Con los supertipos Sabo, Katakuri Y Barba Negra Así que Vamos a empezar Vamos allá Lufi y Snake No, tío Que tengo dos Por favor Otro no Que lo tiro Lo tiro Vamos allá Primer multi Multi gratis Recordad Hay multi gratis todos los días Es verdad Apuesta Ahora ponemos apuesta Hostia Pinta bien Predicción Pero Contamos con que saco Con lo que tengo Sacar a A Roger, ¿no? Sin contar lo que le meta de dinero Así hacemos otra luego ¿Sacamos a Roger? Sí No Entre paréntesis Sin meter pasta Ya, la verdad es que sí Está bastante feo Vale, gente Tenéis apuesta Tenéis predicción Esto tiene pinta De que me voy a comer Una mierda enorme Como para la predicción Esto no influye Vamos a tirarlo Dime, dime por favor Que aquí no podía salir animación Y que tengo por lo menos Me cago en Dios Estoy muy chulo Eh, ¿Pero qué? Don Ferra, seguí Let's go Cállate, mijo Buenísima Eh, gilipollas Ah, que no era nueva Toma el búculo Bueno, si ahora me... Vale, gente Vamos a esperar a que se termine la predicción Sí Y empezamos Con lo importante No confío De verdad que no confío Tengo para cuatro multis No tengo para más Pobre taco Tengo Yo creo que la tercera te sale a Roger Tengo para cuatro multis Más lo que le vaya a meter Que no descarte Porque va a ocurrir ¿Sabes qué veo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? No te va a salir Luego le meterás pasta Tendrás tipo 400 gemas Y en la primera de la siguiente Te sale Sí Lo compro, eh Literal Hermano Literal lo compro, eh Escúchame ¿Qué pasa? Tienes media dólar, tío Eh... No lo sé, ¿por? ¿Quién cojones es media dólar? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que ha metido 200.000 puntos Que acaba de apostar 230k ¿Qué pasa? ¡230k! A tomar por culo Venga, ¿sabes? ¡A que no! ¿A que no? ¿A que no? ¿Qué opinas de la nacho mañana? Ya tenéis vídeo al respecto ¿No tenías 450 gemas? ¿De dónde? ¿Cuánto has visto? Ojalá Bueno ¿Se ha acabado ya la predicción? ¿Se ha acabado ya? Creo que sí Sí, la predicción ya se ha acabado Vale ¡Gente! Ha llegado el momento Hoy más que nunca Tengo que sacarme la polla Hoy más que nunca Tengo que sacarme la polla Así que... ¡Aaah! ¡Aaah! Estoy nervioso ¡Aaah! En media dólar Este es un hacker, eh Vale, vale, vale Espérate Ay, que me estoy viendo Vale Hay estrellitas Y me he muerto ¡Uno! ¡Noooo! ¡Dame uno! ¡Dale! ¿Uno? Está ahí, está ahí Yo lo puedo leer Lo vuelo Lo vuelo, lo vuelo ¿Te sale la primera? Está ahí Está ahí de locos Vamos Te sale la primera y... Explotamos todos Sí, sí ¡Dámelo, por favor! No lo tengo Estoy muy nervioso, eh Estamos ¡Dame una waifu también, por lo menos! ¡Dame una waifu también, por lo menos! ¡Mira! Toma waifu Que el perro no sale, tío El perro no sale, tío El perro ni de coña, tío A mí me ha salido el perro Vale El perro solo nos ha salido Con el dual Vale Sí Vale Estoy muy nervioso, tío Estoy muy nervioso No, tío No, 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 no ¿Qué dices, puto perro? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado ahora? Y se saca el white del pvp Que desgraciado De gratis Vale ¡Oh! ¡Otro! ¡Otro! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Lo vuelo! ¡Lo noto! ¡Lo siento! ¡Lo tengo! ¡La! ¡Palo! ¡Otra vez, tío! ¡Lo tengo cuatro veces, tío! Ya mire que es un cabrón Estoy dando mucho asco Vaya perro Vale Pero a mí no me han dado el tiquete ese ¿Qué cojones? Como si no hubiese pasado una Es diferente Ah, cojones Vale, vale Vale, solo tengo que gastar 24 gemas En expandir la box Ah, bueno, un poquito Ni tan mal Ah, no, 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 no Me siento mal. Yo no. ¡Gilipollas! Me está gustando, ¿eh? ¡Cállate! Se disfruta, ¿no? En el evento, Yami, ¿qué hay dos tickets de PUD? Creo que hay uno. Bueno, uno por cada... Uno por cada vez. Claro, entonces habrán dos. Con los legends repetidos, ¿qué recomendáis hacer? ¡Gatito! ¡Oh, gatico! ¡Dame 18 legends! ¡Uno! ¡Dame dos! ¡Me enfado, eh! ¡Me enfado! Con los legends duper... Si lleva solo dos multis, pero es que solo tengo para cuatro. ¡Claro que me quejo! Poco para dejarlo... Rainbow, pues lo puedo dar y no puedo... Para... Rey. Vale. O sea, yo en las tres Anami, como está uno de LV, pues se las he vendido todas a los LV. ¡La chupa! ¡Luffy, Stampede! ¡Stampede! ¡Parcialmente contento! Capetano. Es una bebé, tía, loco. Parcialmente. Parcialmente. El Pau ya no. Yo no. I like that. ¿Cómo voy de materiales? ¿Me estoy quedando aquí? ¡Dame uno más! ¿Pero por qué? Leandro ha tenido 800.000 fake counts. Yo no tengo ninguno. Oye. Estoy leando. Oye. Agradecido. No tengo fake counts, lloro. La última, la última, la última. Es que ya está en la última que vale, ¿eh? Y te quedas sin barco. Me suda la polla el barco, pero no te haces una idea. Estrellitas. Me quito, me quito el... Me quito los cascos. Hacemos un Rubionic. Me hace ilusión, ¿eh? Va, va. Vale, pero es que es complicado. Me los voy a desactivar, ¿vale? Para no ver absolutamente nada. Hostia, ¿cómo lo hago esto? Vale, vosotros veis mi ratón, ¿no? Sí. Vale. Sí. Va a ser difícil, ¿eh? Voy a intentar no escucharlo. De hecho, me voy a mutear hasta que salgan los estos. Me muteo. Ojo. ¿Tres? Es que es un llorón. Es que con la tontería se lo va a sacar ahora. ¿Uno? Vale. Vale, imagino que ya habrán salido. Es que le va a salir. Es un puto asqueroso. Es que le va a salir. Un segundo. Espera un segundo. No os oigo aún. Vale, ya os oigo. Imagino... Imagino... Que ya han salido todos. Correcto. Vale. Sí. ¿Buenas noticias o malas noticias? En tu línea. Está bien. ¿Dos? En mi línea de hoy... ¿O de ayer? No, no. En tu línea. En tu línea normal. Tengo miedo. Vale. El primero... ¿Tengo que abrir los ojos? A ver. Sí, ¿no? O... O sea, que se quita cuando... Cierra los ojos. Cuando aparezca lo que tiene que aparecer... Claro, claro. Los abres. Ahora, esquipea. ¿Tengo el ratón encima? Sí. Vale. ¿RR? Sí. Tira para adelante. Fuck. Claro, otra vez. Joder. Espera, que... Más fácil. Que abra los ojos ahora... Y cuando salga... Sí, sí, sí. Vale, está aquí. Vale, aquí, aquí. Cuando salga... Tiene que salir un legend, ¿no? Sí. Vale, cuando salga el legend me los tapo, ¿no? Exacto. Vale. En plan, cuando veas el de esto rojo... Te tapas corriendo. Exacto. Y los cascos también... Quitarlo, ¿no? Sí, me los apago, me los apago. Vale, vale. Vale, vale. Tengo miedo, 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 tengo miedo. ¿Qué le decimos? no es lo que esperas pero 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 es una waifu onami tiene pero si tiene por todas partes que y la verdad las zanahorias otra vez no que era otro? dime que era otro por favor otro chiquita waifu hermano no me reaccionéis hola vale un segundo ya está menuda mierda no tiene que tiene un par de buenas actitudes tiene el pelo negro si tiene el pelo negro no se que me gusta leer es nakama es nakama otra vez no que me ha salido 27 veces me ha salido me ha salido se ha quedado buen día se ha quedado buen día pues nada lo siento por la gente que ha aposto por mi jonki le puedes dar los puntos por favor voy ahora a comprar que pensáis por quien me tomáis chiquita waifus que mala hostia tío que coño es esto que es me estoy hackeando yo solo me estoy hackeando yo solo es que no se que he tocado que coño ha hecho que coño ha hecho que que no he tocado el teclado sacito rápido y abierto el geforce de envidia que coño no se que he tocado perdona gente me ha dado lag se me ha cortado la música otra vez no se que le pasa no se que le pasa el juego tiene muchos bugs no se es que no se no se no se que le pasa a la música no lo entiendo no lo entiendo cuidado cuidado porque igual vuelve a ocurrir esperemos que no ha habido un bug ha habido un bug en el sugo y han hecho los refund esperemos que no vuelva a ocurrir aquí nadie ha visto nada esperemos que no vuelva a ocurrir otra encuesta nada de locos el otro ahora apuesta 500 millones de puntos a ver y la pregunta es y ahora si vale se supone que tengo unos tiquetos en el correo puede ser así venga vale supuestamente me corto la polla no aquí no puede salir aquí no puede salir nada esto estaría guay esto es un RR esto no es legend garantizado vale y esto se supone que son tres legend garantizados uno de 2019 este no wait yo bro estamos tontos pura boca ¿cuál es el de 2019? el primero será correcto este es el menos interesante así que vamos a tirarlo ¿hay fake outs? sí hay fake outs está está nivelado hay tres legends en estos tickets mira será 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 puta vale no la tenía vale y creo que es relativamente es relativamente nueva unami no mucho tampoco no bueno nevermind tenemos aquí dos sugofest que aparecieron en 2020 así que por favor jueguito dame algo mira bueno ni tan mal a ver sí ni tan mal contento contento ya tengo a los tres boosters de líder ni tan mal buenos días netmarble filo de puta literal espero que hayáis visto el vídeo espero que hayáis visto el vídeo porque me parece que es de lo mejor que he hecho en mucho tiempo oye no sé hasta qué punto está decente aunque claro si no tienes a Odin exacto claro este es el Odin de Hacendado ahora qué pasa chavales pero entiendo que si tienes a Odin esto sigue siendo top o sea en el equipo tiene que ser muy bueno pero bueno después del tarjetón se viene el gachapón ¿se ha completado ya la predicción? sí vale vamos allá vamos con los siguientes multis tengo para cuatro más y esperemos que no haga falta más por favor por cierto no mires no mires el el discor vale nada 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 ¿cómo tienes más gemas ahora que cuando lo habías tirado? joder como mola lo apetece es que me he hecho un evento súper tocho que voy ahora mismo sí dame dos uno vale dos dame dos pero ¿por qué todo el mundo tiene ley en sí o no? he llegado lo tienes asegurado no te como las pelotas ¿quién coño es este? no le importa a nadie el Bartolo de Leandro se ha convertido en waifu ¡oye! te quejarás encima contento pero no mucho ¿qué pasa Fardel? ¿qué pasa chavales? gracias por los cheers Fardel ¡no! ah se ha metido se ha metido para cuántas multistas canzas menos de las que me gustarían déjame gato no hay gato no hay estrellas no hay nada pero ¿cómo es esto normal? porque a vosotros os iba tan bien y a mí me va cayendo tan mal se han acabado los rayos es que no me ha salido ni el rey hostia ¿es verdad ha salido alguno del VAT? creo que el ignorante el de Govamushi sí, sí, sí vamos dámelo dámelo a quien preguntaba cuántos Bartolomeos tengo tengo seis dame un multi de más de uno por favor un multi de más de uno por favor uno uno dos dos dame tres no 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck! ¡Buenos! ¡Dámelo! ¡Por favor! Hay un silencio bastante guapo ahí Detención ¿Me he dado cuenta que a Odin me lo han dado evolucionado? ¡Me he dado cuenta que a Odin me lo han dado evolucionado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajeroso! Y no solo a Odin, creo que al Crocus también Creo que al Crocus también Que me he fijado antes Creo que al Crocus también, sí, sí, sí Creo que Melanda ha evolucionado y al Crocus también ¡Qué pollas! Bueno ¡Eh! ¡Al menos a alguien le ha salido el perro! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Que me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Ah, que estará de uno! ¡Uno! ¡No! ¡Dame un Legend, por favor! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Fénix, si el chaval quiere ir con Roger de Sub, déjalo en paz, ¿eh? ¡Pero, pero, pero! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Qué carismo! ¡Ah! ¡Aparto lo veo, V2! ¡No te joder! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te puede salir evolucionado? Ni idea ¿Por qué puede? ¿Por qué puede? ¡No, pues ya está, vale! Bueno ¿Por qué? Acabó un día Lo que parece es que la música se va a volver a buggear, ¿eh? Sí, ¿no? Está dando como un lag, ¿no? ¿Está lloviendo? ¿En meditación? ¿Está lloviendo? ¿Cómo? ¿Por qué me caen gotas, loco? ¿Que está lloviendo? ¡No! ¡Gota! ¡No, hombre! Me está caiendo el techo, lo mismo Parece que está lloviendo Bueno, dadle... ¿Otra vez, no? Dadle... Dadle los puntitos a la gente Voy Dadle los puntitos a la gente ¡La última, eh! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Y ya paro, lo prometo, eh! ¡La última! Eso dirás en media hora Que no, ya está La última ¿Quiereis un tonto logópata y mierda? ¡La última, loco! ¡La última! Eso, loco, lo quiero vender toda la otra Otra vez, no ¿Has hecho que mierda 10k por confiar en ti? ¡Gilipollas! No se me da muy bien esto La última, eh, gente Y ya está Se acabó Me están chupando la suerte Vengo cuando termine de tirar No me parece bien Me estaban chupando la suerte, gente Vale Estoy en el ¿En cuál estoy? Estoy en el 12 ¿El 12 es de una gema? No Acabo de tirar el de una gema Estoy en el 10 ¡Joder! ¡Qué puta mierda! ¿Y cómo sé por dónde voy? Ah, vale Trae 10 Vale, si lo pone ahí en grande Del 10 al 30 no hay nada Sí, ¿verdad? Ah, vale Estoy en el 10 O sea, que vamos a llegar al 12 Vamos a tener 3 multis más Son los últimos, eh, gente Ya está Los jugadores que sin impact No lo sé Son 3 multis Y ya está O sea, ya bastante me he calentado O sea, demasiado Demasiado me he calentado Pero había que intentarlo Había que intentarlo bastante fuerte ¿Me arrepentiré de esto? Es bastante probable Sobre todo si no me sale Si no me sale Me arrepentiré bastante Estamos bien Sí, sí, sí Estamos como queremos Estamos como queremos Venga, gente Es el último momento Mis últimos 10k ¿Qué hace, por Dios? Pacarín Te juro que lo voy a Lo voy a intentar Me vas a hacer comprarme un pack Pero si A ti te ha ido bien Si el que está jodido Soy yo Voy a perder otros 5k Increíble No, confía en mí ¿Cuánto queda de predicción? Vale, ya está Predicción cerrada Vamos Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya Sanji corriendo de los mariboroses! ¿Dónde te sentaste, Casesina? Por favor, por favor, por favor. Uno, dos, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. 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 Uno, dos.